Y les contamos ahora cómo va a seguir el tiempo durante los próximos días en Puerto Madryn, según lo estimado por el Servicio Meteorológico Nacional. Para la jornada de mañana jueves se estima una mínima de 15 grados, máxima de 24. Cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche y además vientos moderados del sector sudoeste con algunas ráfagas leves para lo que va a ser la madrugada y la mañana, van a disminuir, cambiar a vientos leves y hacia la tarde-noche se espera que roten al sector este. El viernes por su parte, vientos del sector norte, vientos moderados con algunas ráfagas para lo que va a ser la mañana y además vientos intensos para lo que va a ser la noche del día viernes con ráfagas que llegarían a los 50 kilómetros en la hora, además un cielo mayormente nublado lo que se espera, mínima de 12 y máxima de 20 para el día viernes. El sábado vuelve a subir la temperatura mínima de 11, máxima de 29 grados. Cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte con ráfagas durante la madrugada y la tarde según lo estimado por el Servicio Meteorológico Nacional.